Bueno, muchas gracias. Un gusto de estar nuevamente por acá, estuve hace un tiempo. Sí. Y bueno, aquí estamos de nuevo. Acá estamos de nuevo. Bien, decíamos que diciembre es un mes de definiciones. ¿Qué pasa con el tema tarifa, sobre todo la tarifa eléctrica? ¿Qué pasó? Porque veníamos de un congelamiento, después se advirtió la posibilidad de que el próximo momento sea importante. ¿Qué pasó? ¿Cómo quedó el panorama ahora? La tarifa eléctrica tiene la siguiente particularidad, que es importante tener siempre presente. Bien. La tarifa eléctrica, para graficarlo, tiene un lado izquierdo, que son los cargos, por el precio de la energía que se compra en el mercado eléctrico mayorista, por el transporte nacional, por el pago del servicio de redes de distribución. Eso se llama total energía. Bien. Y en el lado derecho están impuestos, pasa del grado público, impuesto nacional, están los fondos de infraestructura. Entonces es importante tener claro eso. No es lo mismo que el gas. Bien. El gas tiene un solo cargo, que es nacional, porque la nación tiene competencia en toda la cadena, desde la producción del gas hasta que llega a la puerta de la casa. En electricidad hay un actor importante, que es la jurisdicción nacional. La jurisdicción nacional fija el precio del mercado eléctrico mayorista y el transporte nacional, que es Transener y Distrocuyo. Sí. Ese precio que viene de la jurisdicción nacional ha variado desde febrero del año 2016 ahora, ahora al valor que está vigente. Bien. No el que han aprobado, sino uno vigente, que congelaron desde el mes de… Son los valores de febrero que se mantuvieron hasta mayo y no se modificaron más los nacionales. Bien. El factor multiplicador fue cerca de 24. O sea, los valores del enero del 2015, del 2016, hubo una resolución febrero y ahí arrancaron los cambios. Se multiplicó por 24, 2.400%. No hay nada que haya subido así. No, no. Nada de nada. En ese porcentaje, ¿no? Ni el dólar, ni los sueldos menos, por supuesto. Los sueldos, si uno toma los coeficientes de variación salarial privada o estatal, y está del orden de 4, 4,5 de esa, en ese mismo periodo, que se multiplicó por 24. O sea, los sueldos subieron 400 a 500%, el precio que pasa a la nación, 2.400%. La parte de energía y la parte de transporte nacional por 39,5. O sea, 3.950%. Entonces, ¿qué ha pasado? Por otro lado, el servicio de redes también se ha ido modificando con las audiencias públicas semestrales que se hacen. Cada seis meses se hace una revisión extraordinaria. Y desde febrero del 2016, ahora el factor es algo un poquito menos de 5. O sea, parecido a la variación salarial, parecido a lo que ha sido índice de precios al consumidor, con excepción de los usuarios que tienen tarifa social. Los usuarios de tarifa social, obviamente la variación es mucho menor en total, y lo que se paga del servicio de redes también es menor. La tarifa social hoy... Bueno, eso para que sepamos cómo está constituida la factura. ¿Y qué viene del lado derecho? Lo que muchas veces se queja la gente, contribución municipal por uso del espacio aéreo, tasa de alumbrado público, ingresos brutos, IVA, fondo 500 kilovolts y fondo Piede. Todos los ítems del lado derecho, salvo los fondos de infraestructura, son porcentuales que se aplican en el total energía, es decir, tanto sobre lo que viene de la Nación, como lo que carga la jurisdicción provincial por el servicio de redes. Es decir, aumenta la Nación, aumentan todos los ingresos del lado derecho, salvo los fondos de infraestructura. Los fondos de infraestructura no son un porcentual del total energía, sino que están ligados solamente al servicio de redes, que se multiplicó por algo menos de 5, no por los 25, ni por los 40 del transporte. El resto sí está ligado. Bien. Hay una tarifa social. Esa tarifa social tenía una norma de la Nación que se aplicó a partir del 2016, que alcanzaba inicialmente usuarios hasta 300 kilovatts hora por bimestre, esos primeros 300 kilovatts no los pagaban, los siguientes pagaban la mitad, y después pagaban un precio atenuado por el resto. La Nación cambió eso varias veces, y finalmente el año pasado, en diciembre, había quedado una tarifa social medio, digamos, ya no tan abarcativa como era inicialmente. Pero además viene una decisión de la Nación de no pagar más la tarifa social. Entonces la provincia de San Juan, desde enero, el gobierno provincial, paga una tarifa social. ¿A quiénes alcanza? 300 kilovatts hora, los primeros, cero. Los que siguen, a la mitad del precio. Y para poder ser beneficiario de la tarifa social, no hay que, para usar el beneficio, no hay que superar 1.500 kilovatts hora por bimestre. Para ser beneficiario hay que tener una sola vivienda, un auto un poco antiguo, no más de dos salarios vitales. Bueno, hay una serie de reglas. ¿Cuánta gente recibe tarifa social en San Juan? Más o menos el 30% de los usuarios. Cerca de 60.000. 60.000, lo harían un poco de mes a mes. Aquel que consume hasta 1.500 kilovatts hora por bimestre, la verdad que nota mucho en su factura la existencia de la tarifa social. Cuando pasó los 1.500, pierde el beneficio. Eso es importante. Eso está pagando la provincia, lo está pagando ahora. Es importante tratar de no pasar los 1.500 kilovatts hora por bimestre. No es poco, es un consumo importante. Hay que cuidar mucho el consumo para mantenerse en eso. ¿Qué está pasando ahora con la tarifa? La Nación tiene congelado el precio que exigió hasta mayo, un precio de febrero, no lo modificó, va a estar vigente hasta fines de marzo del año que viene. Pero ya aprobó un nuevo precio a partir de abril. Ese precio nuevo es prácticamente el doble del que está ahora. Es decir, que el factor, en lugar de ser 24, va a ser 48. Ay, muchísimo. Muchísimo, ¿cierto? Entonces, estamos ante un problema delicado. Sí. El problema que encuentra el nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre es un problema muy delicado. Obviamente, el gobierno que va a asumir está trabajando en ver qué soluciones va a dar. Se habló de especificar, por ahí las tarifas. A ver, más allá de especificar, es un tema, especificar, obviamente, las tarifas tienen que ser en peso porque los ingresos son en peso. Sí. Pero, ¿modificaría mucho o no? A ver, especificando. Si especificamos los valores dolarizados de ahora, estamos en situación, en abril, peor que la de ahora, ¿cierto? Porque hoy la gente tiene dificultades para pagar. Tiene dificultades para pagar. Más o menos, entre el 75 y 80% de las facturas de San Juan son menores de 3.000 pesos. ¿cierto? Los que tienen una factura muy alta, esos que tienen 8.000, 9.000, 12.000, es un porcentaje muy chiquito, pero muy chiquito, ¿cierto? No obstante eso, dada la situación económica que hay en el país, la situación de la gente, se le hace difícil aún pagar la factura de 3.000 pesos. Sí. Esa es la realidad. Entonces, mi opinión personal, no lo tome de otra manera, ¿cierto? Es que seguramente el gobierno que va a asumir el 11 de diciembre va a atacar el problema de la tarifa en forma profunda. Un primer tramo que dé una respuesta rápida para que la gente pueda hacer frente al pago de su factura. Eso va, seguramente, se va a materializar con una tarifa social de mayor profundidad, de una profundidad mucho mayor. Es decir, los escalones sin cargo y el escalón de 50% más grande. Claro, que sea más abarcativo. Más abarcativo. Más grande, que pueda consumir algo más con esa condición. Se va a sacar seguramente el límite de los 1.500, cosa de que no pierde el beneficio que pasó a 2.000 y que cumple las condiciones de tarifa social. Que no pierde el beneficio por superar los 1.500. Seguramente, todo el tema de tarifa social va a pasar nuevamente a la jurisdicción nacional y lo que están gastando las provincias en la tarifa social actual, por ahí podrán eventualmente acordar las provincias, aplicarlo a pymes, al comercio, es decir, a la actividad económica interna que va más allá del usuario residencial. Creo que va a haber algo de eso, ¿cierto? Como primeras medidas. Luego, durante el año que viene, hay que arreglar todo el tema de lo que son desde la entrada del gas. Usted sabe cómo funciona, la mayor parte de la generación es con gas natural. Entra a los caños del transporte de gas, llega a las centrales eléctricas, se genera electricidad, va a las líneas de la red nacional y después va bajando hasta llegar a San Juan. Bueno, en esa cadena hay que ver qué componentes son los determinantes de los precios tan altos de la energía en el mercado eléctrico. Seguramente va a haber una revisión extraordinaria de lo que cobran las transportistas nacionales, ese factor 40 de dónde salió, tenemos que verlo bien. Seguramente va a haber revisión extraordinaria, seguramente se va a discutir qué precio va a tener el gas natural, el famoso boca de pozo. Sí, bastante polémico. En realidad es el precio a la entrada del sistema de transporte, ¿cierto? que hoy está para los cálculos se usa para la energía eléctrica del orden de 3,5, 4 dólares el millón de BTU, los productores están cobrando entre 5 y 6 dólares el millón de BTU y en realidad el costo no es más de 2 a 2,5. Entonces habrá que rediscutir bajando ese precio a los costos eficientes. Un punto. Habrá que rediscutir lo que se le está pagando a los generadores, ¿cierto? Hay generadores hay generadores que están cobrando y no despachan quiere decir que están ahí quietitos sin hacer nada. Entonces hay que rever lo que se les paga porque se les está pagando. Hay que rever los generadores que tienen las plantas de generación amortizadas. Hubo un plan del Poder Ejecutivo que empezó en la época del gobierno de Cristina Kirchner con un fondo especial FON-IBMEN FON-IBMEN se llama con el cual se construyeron varias centrales. Hay algunas que ya están amortizadas entonces habrá que bajar la retribución. Habrá que rediscutir con todos los componentes de la cadena cómo llegamos a precios eficientes y qué partes de esos precios son dólares y qué partes son pesos. Esos dólares no pueden ir a la gente porque la gente no gana en dólares gana en pesos. Habrá que ver cómo se resuelve el tema del pago de lo que son dólares pero no puede ir a la tarifa. Entonces viene una gran discusión para tratar de bajar los precios a precios eficientes llegar a un precio del mercado eléctrico mayorista razonable si ese precio que resulta en el mercado eléctrico mayorista sigue siendo alto bueno hay que ver de tomar otras medidas. Hay algunas cosas que se están conversando en el medio de especialistas entonces seguramente el año que viene va a ser un año complejo pero de entrada entiendo deseo que hayan algunas medidas muy fuertes para que la gente pueda pagar su factura de electricidad. Sí, que esto va a generar también un impacto en el bolsillo digamos. No, no, es directo al impacto al bolsillo para que se pueda pagar y la gente quede un poco más aliviada que la gente pueda gastar también y empiece a reactivarse un poco el consumo se reactiven las industrias finalmente que hay que lograr que la actividad económica funcione que haya trabajo que tengamos mucho trabajo y que la economía empiece a crecer ¿cierto? Yo entiendo muy bien pero entiendo muy bien la situación por la cual atraviesan algunos grupos de usuarios lo entiendo perfectamente lo que también tenemos que comprender que hay que sostener el servicio para todos la parte que nos compete a nosotros el servicio de redes tenemos que lograr que eso siga funcionando hay un dato muy importante que hay gente que no me cree lo que digo hay dos concesionarias del servicio en San Juan una es la energía San Juan que son capitales privados en Cataluña son catalanes ahora en Fenosa hace ya un tiempo y hay otra que es una empresa que tiene una concesión y el accionista es el Estado que es en Caucete ¿cierto? ambas concesionarias tienen la misma tarifa o sea usuarios iguales que consumen lo mismo tienen la misma tarifa no es que en Caucete pagan menos y en San Juan pagan más eso no es cierto esa información es errónea la calidad en San Juan no es que sea una maravilla ha mejorado muchísimo ustedes recuerdan el temporal que hubo el día jueves a la noche en el caso de la distribuidora que es concesionaria de San Juan a las 8 de la mañana le quedaban solo 47 reclamos y había habido fue un baile grande sí, sí Caucete tuvo también muchísimos problemas pero muchísimos problemas a la misma hora a las 8 de la mañana ni siquiera podían informar cuántos reclamos pendientes tenían y cuántos usuarios todavía estaban sin servicio mandaron una información muy muy escueta no solo escueta sino muy confusa y nosotros deducimos que a las 8 de la mañana tenía entre 500 y 1000 reclamos sin resolver siendo la veinteava parte Caucete de lo que es el resto de la provincia y uno lo mira en las multas las multas si uno hace una equiparación por cantidad de usuarios por usuario multa por usuario y Caucete ha llegado a pagar 10 veces más de multas que la concesionaria del resto de la provincia de la energía de San Juan entonces nosotros tomamos una medida muy fuerte en el año debe haber sido en el 2015 conseguimos un nicho en la nación donde podíamos sacar plata era el gobierno anterior todavía y logramos unos fondos sin reembolso a la nación en ese momento eran 10 millones esos 10 millones hoy si uno los trae al presente del 2014 2015 ahora y serán 60 millones y lo metimos todo a Caucete le hicimos obras que no le costó un peso a la distribuidora le dimos esas obras 60 millones de hoy en Caucete si uno lo multiplica por 20 es como si le hubiéramos dado 1200 millones de regalos de energía de San Juan en obras cosa que no se hace ¿cierto? claro eso mejoró bastante el servicio y de cerca de 10 veces el factor en la multa que pagaba Caucete por usuario hoy estará en 3 o 4 o sea el servicio sigue siendo muy deficiente en Caucete habrá que hacer seguir haciendo esfuerzos creo que están tratando de arreglarlo por ahí parece una locura que le predisponga multas a una empresa cuyo dueño es el Estado lo tenemos que hacer porque lo que importa es el servicio a un usuario entonces en calidad tenemos esa situación en tarifa tenemos la situación que le he mencionado los usuarios de San Juan tienen que saber y es así como se actúa cualquier usuario que tenga reclamos o grupos de usuarios que tienen reclamos siempre son bien recibidos en el EPRE el EPRE desea que le hagan los reclamos porque eso nos da una visión más acabada de lo que está pasando cuando aparecieron las facturas de invierno que muchos usuarios en toda la provincia usuarios de 3.000 pesos por supuesto por ahí aparece una factura impresionante la factura impresionante normalmente puede ser o que en el mismo domicilio hay 4 familias o que el medidor está roto entonces se hace verificación de medidores y de todo entonces ¿qué hicimos en ese momento? hubo una comisión de 8 personas del EPRE que fue por los departamentos se sentó a recibir reclamos entregar una guía para que cómo se podían hacer los reclamos se entregó los mismos elementos a concejales intendentes etcétera para que todo el que tuviera reclamos lo pudiera hacer hemos tenido algunas situaciones raras por lo menos van a iglesia 169 reclamos exactamente ese número el mismo día había un grupo un puntero un puntero de un de un político no un político no importa qué importa que andaba tratando de conseguir firmas de reclamos se lo llamó y se le dijo ¿qué reclamos tenés? yo ninguno bueno apareció luego un político con 450 reclamos en una lista no hay que hacer eso no es cuestión de ir a recolectar firmar y reclamar y habían facturas de 600 pesos entre esos reclamos eso es hacer un uso indebido de las necesidades de la gente ahora usuarios representantes de los usuarios lo hicimos en muchos departamentos todo aquel que tiene un problema bienvenido a Lepre bienvenido siempre a Lepre tienen todo el derecho de hacerlo nuestra obligación es atenderlos y la obligación de los representantes de las agrupaciones y demás es informar bien a la gente que representa ¿cierto? hay una resolución que nosotros emitimos el 4 de octubre que es la resolución 768 si no me equivoco que surge como una respuesta a la situación que habíamos detectado había mucha gente que tenía dificultades y nos plantearon mucha gente nos planteó el tema ¿cierto? que tenían dificultades para pagar la factura ¿qué hicimos? esa resolución ¿qué hizo? dijo todos los usuarios de tarifa social tienen un plan de despago y las distribuidoras están obligadas a otorgarlo plan de pagos sin intereses punitorios y sin intereses moratorios ¿eh? eso los intereses demoran por la financiación eso se paga de un fondo de contención tarifaria que podemos utilizar que está creado por ley y que tiene a veces algunos recursos ¿de dónde vienen esos recursos? de algunas multas generales que se aplica a las distribuidoras de cuando pagan ingresos brutos que tienen que pagarlo en término se le le dan un descuento ese descuento es de los usuarios va al fondo de contención tarifaria entonces de ahí se pagan esos intereses que de los que están eximidos los usuarios de tarifa social esas resoluciones del 4 de octubre todos los medios de comunicación de San Juan incluido el grupo de medios del Sondas pero todos los medios sacaron la noticia esa resolución se hizo llegar a todo el mundo bueno entonces hay que informar bien a la gente ¿cierto? y si por un error no informé me olvidé lo que sea informé y ahí termina la cuestión entonces bienvenido bienvenida la señora Laura creo que se llama Laura Vera bienvenida como siempre como siempre a LEPRE siempre se la ha recibido queremos ver en lo posible que cuando van lleven sus reclamos ¿cierto? me puede decir lo que ella quiera a mí en realidad no me molesta la nota que se le mandó fue un error administrativo porque no era esa la nota que tenía que salir era otra no importa ya está la firmamos vino en el paquete y se molestó porque le dijimos que tenía que decir la verdad ¿la verdad de qué? haberse informado de la resolución y haber informado bien nada más pero bienvenida me puede decir petizo me puede decir boliviano si quiere ¿cierto? me puede decir que soy gerenciador que soy no importa a mí eso ni me preocupa mire si yo no le voy a mostrar mi espalda por respeto la tengo llena de heridas son mil ochocientos juicios que me ha hecho la distribuidora ¿por qué? porque sacamos tarifas y multamos y sancionamos cuando corresponde ¿eh? y no tengo ningún problema de llevarlos los llevo a los juicios no hay ningún problema y si después me dice cualquier cosa no importa tiene todo el derecho de decirme ¿cierto? soy funcionario público y no hay problema esa nota salió por un error ¿eh? un error estoy estoy con un problema interno ahora por ese error porque me trajeron a firmar una nota que no era ¿eh? porque habíamos acordado otra nota ¿eh? bien queda claro ¿qué pasó con calicasta? con calicasta todos los reclamos todos los reclamos que ahí no se han recabado los reclamos todos los reclamos se procesan ¿cómo se procesan? se dicen estoy con una factura que dice que consumo tanto y yo opino que no consumo tanto perfecto verificación de medidor censo de carga recálculo de la factura si la factura está bien se le ordena a la distribuidora dale un plan de pago si es de tarifa social sin interés sin mora sin nada si no es de tarifa social va a ser el plan de pago que va a tener el normal ¿cierto? la mayoría de los casos la mayoría de los casos no hay fallas de medidor hubieron en algún momento hace unos años en Valle Fértil cambiamos casi todos los medidores en Hachal también creo que cambiamos casi todos los medidores cambiamos les hicimos cambiar los medidores ¿cierto? entonces todos los reclamos se procesan por ahí nos ha aparecido alguien con facturas de 80 mil pesos apareció uno de 80 mil pesos y yo vamos a ir a medidor se revisa el medidor vamos a mirar el censo de carga con el censo de carga la conclusión fue te podrían haber cobrado más con todo lo que tenías adentro de la casa hubo un reclamo de Albardón en Albardón hubieron muchos reclamos y había uno de 9 mil pesos en un barrio más bien de gente esforzada que no tiene grandes ingresos mandamos peritos nuestros a ver qué es lo que pasaba bueno era un suministro con cuatro familias y el suministro eran tres casas juntas y habían cuatro familias el agua para el té eléctrica el agua para bañarse eléctrica el agua para lavar los platos eléctrica termotanque eléctrico para calefacción para el agua caliente la noche estufas eléctricas el termotanque eléctrico hay que tener cuidado es un es un terrible consumidor de electricidad hay que tratar de no poner termotanque eléctrico el termotanque instantáneo calienta cierra deja de andar ¿está bien? el termotanque eléctrico llena de agua ese tanque grande 80 100 120 usted le puso una temperatura y la mantiene día y noche baja un poco la temperatura se entiende baja un poquito enciende entonces eso consume una enormidad una pequeña estufa eléctrica tan bonitas que hay ahora o que se yo ¿cierto? yo les cuento un día entro al Walmart a comprar no sé qué cosa y veo ahí un vendedor que estaba y habían carteles promoción 18 cuotas calefactores eléctricos cuando empezaba el invierno lo llamo al muchacho le digo quiero ver uno de bajo consumo no, los que hay son esos las 18 cuotas a ver pásamelo ¿has leído lo que dice atrás? no pero calienta una maravilla dice 2000 vatios ¿ves acá? 2000 vatios vos le has explicado a esa señora que le querés vender cuánto de factura va a tener si lo usa solo 8 horas por día durante todo el mes no, ese no es mi problema no, si es tu problema yo te voy a decir cuánto va a pagar por solo ese calefactor por bimestre 2000 pesos ¿por solo ese calefactor? por ese calefactor entonces vos cuando vendes y se llama el gerente cuando venden esto explíquenle a la gente lo que está comprando claro es que ahí está el negocio de ellos justamente no, no puede también estar el negocio en vender calefactores de 500 vatios o si venden de 2000 decirle a la señora te doy 18 cuotos pero sabés que vas a bailar en la cuerda ese calefactor mire la cantidad un día yo llego al Epre llego al Epre bajo la camioneta eh, ¿cómo te va? un conocido mío eh, que sí mirá que vengo te puedo molestar sí, sí yo siempre siempre escucho en la gente en la calle yo atiendo a cualquiera le saco fotos a la factura entre el reclamo ¿cierto? ¿qué te pasa? no, dice me ha llegado una factura de 10 mil pesos ah, lo digo seguro que está calefaccionando con electricidad no, dice tengo solo dos calefactores ¿y de cuántos datos son? 2000, 2500 ah, bueno le digo está bien está bien si tenés ya dos calefactores de 2500 tenés 5000 pesos ahí y empecemos a conversar no hay problema le digo te voy a mandar un perito te van a calcular el consumo que podés tener y después un día me han invitado a cenar porque yo solo salí a cenar con él y la mujer me dice gracias a vos estoy cagándome de frío estoy muerta de frío porque ahora no quieren que encienda dos tengo que encender uno y bueno le digo es problema tuyo si tenés plata ponés cinco y no te quejé claro ¿qué quiero decir con esto? es todo un tema ¿cierto? porque está bien creo que todos tenemos derecho de tener un ambiente más o menos calcacionado y demás cómodo digamos cómodo aceptable en verano lo mismo pero tenemos que ver cuidadosamente en lugar de poner un calefactor de 2000 con uno de 500 cambió y hay de 500 ¿cuál es el problema? son más caros ¿cierto? lo mismo con los aires los aires hay que tratar de hay gente que duerme con el aire y tiene frío y se tapa a mí no se me no puedo dormir yo se me meto el aire exacto sí eso justo le íbamos a pero a lo que voy a lo siguiente y ese es el mensaje reclamen todo lo que tengan que reclamar vamos a tratar de buscar las soluciones que podamos buscar siempre los vamos a atender traten de bajar la información los que tienen más acceso a la información para que todos los que están cerca o son grupos de gente que están vinculados con ellos infórmenlos infórmenlos bien van a ayudarles mucho más que no informándolos ¿cierto? a veces nosotros no llegamos con la información a todos pero bueno bienvenidos los que quieran reclamar no me molesta a mí que me digan lo que me digan es la verdad me han dicho tantas cosas ya que no hay ningún problema la gente está muy molesta porque no le alcanza el dinero la tarifa va a estar la parte nacional congelada hasta abril sí la parte local la parte local nosotros tenemos que respetar las normas y tenemos que cuidar nuestro sistema de abastecimiento pero no terminé de decirle lo que no me creen que es lo que no me cree alguno que me pregunte nunca energía san juan sacó dividendo nunca en la vida nunca sacaron un peso de ganancias para afuera nada nada lo que se les paga de retribución del capital lo tienen que invertir de vuelta una vez en el 2001 2 cuando el lío habían sacado 4 millones de dólares y lo habían disfrazado con compra de títulos no sé qué historia los pillamos los tuvieron que traer de vuelta a ver esto no es una maravilla en realidad deberían tener algún dividendo lo que pasa que siempre hemos estado en situaciones saliendo de una crisis entrando en otra tratando de arreglar las cosas estamos arreglando las cosas nos viene bueno esta fiesta de los últimos años que ha hecho todo un desastre y todo se ha ido al demonio y los sueldos para abajo entonces estamos con dificultades nunca sacó dividendos no me creen me dicen no podés decirme eso nunca sacó dividendos y no sé qué expectativa tiene si va a sacar alguna vez dividendos en los próximos años conclusión nosotros tenemos que mantener el servicio para todos los sanjuaninos y por esa razón tenemos que cumplir las pautas contractuales ¿cierto? en junio julio a partir del 22 de julio creo que hubo un aumento del 17% si no me equivoco en la factura sí al lado derecho la factura total 17% aumentó tenemos que llamar a una audiencia pública nuevamente porque corresponde a partir del 22 de enero ver que esa tribución hay que hacer ha habido ha habido lo que ha habido desde julio hasta ahora hubo hubo paso hubo tirado el país por la ventana con la desvaluación todas las cosas que hizo el gobierno nacional de lanzar el dólar al espacio para que la gente fuera castigada por lo que había votado bueno todo eso va a tener repercusiones la inflación creo que este año va a llegar al 57% me parece que he escuchado 58% entonces va a haber una revisión tarifaria extraordinaria esperemos que sea un número pequeño ¿qué significa pequeño? que esté menos del 15% una cosa de eso ¿cierto? porque hay que sostener el servicio no podemos romper el esfuerzo que viene haciendo la gente mantener el servicio tener una cierta buena calidad así que va a venir eso y respecto de los fondos hay mucha gente que dice los fondos y que se yo claro como si yo fuera el EPE y Rivera quiere que aumente la tarifa así recauda más no es así estamos hablando de los fondos el piebe y la línea 500 que viene en la boleta eso aumentan con el servicio de redes local no con todo el volumen de dinero sería con este 17 por ejemplo aumentado yo con ese 17 si usted mira las curvas nosotros tenemos las curvas como aumentado los impuestos el ingreso por impuesto el ingreso por IVA el ingreso a los municipios etcétera y los fondos nuestros pobrecitos van ahí estamos tecleando con todas las obras que seguimos con las obras y lo otro que dicen dentro de respecto a los fondos ¿por qué el EPE hace esas obras? ¿por qué hace obras? ¿por qué? yo le voy a explicar por qué en el año 2002 San Juan se quedaba sin servicio después de la crisis del 2001 se quedaba sin servicio porque había que construir una línea de 500 kilovolts porque lo que había ya no podía con el sistema eléctrico de San Juan y las necesidades de San Juan había dos opciones en ese momento una obligarlos a los inversores de la distribuidora trae la plata porque hay un procedimiento o se lo puede obligar a que haga la línea la cobra en 15 años con inmensos costos financieros utilidades entre medio ganancias etcétera en ese momento que habían tasas de interés que llegaron en el gobierno de Cristina Kirchner llegaron hasta el 23 24% era alto ya muy alto ¿cierto? hoy las tasas bancarias 60 70 80% imposible entonces ¿qué es lo que pasa? si nosotros hubiéramos dejado que las obras se hagan del lado derecho del lado izquierdo es decir que las haga la distribuidora o las hagan las transportistas hay que pagarlas la gente tiene una confusión que las haga la distribuidora que las haga la transportista se pagan todas esas obras nadie las regala ¿cierto? y estas obras de ampliaciones de transporte de abastecimiento que son las que hacemos las líneas de 500 el anillo de 132 esas normalmente se pagan por canon a 15 años con costos financieros inmensos he hecho un cálculo nosotros ¿qué significaría que en lugar de hacer con los fondos que están del lado derecho que no tienen impuestos arriba se hacen del lado izquierdo y las hacen las transportistas las distribuidoras etcétera estas obras grandes dos veces y medio hubieran costado las obras ¿y quién las paga? no las paga no viene del aire las paga la gente el mismo usuario la termina pagando el mismo usuario porque todo va a la tarifa no va no es que uno saca del aire ¿cierto? cuando hicimos la línea salieron varios a criticar por qué se creaba el fondo línea por qué no se hacía cargo la provincia de ese monto estuvieron varios gremios importantes los llamé ustedes quieren que la provincia le saque la plata a los hospitales a la educación y le subsidia a los grandes supermercados a las claro había que subsidiarlo si ponía la provincia los supermercados el ISIS a la vela todos los grandes no iban a poner plata ¿eh? además iba a sacar de salud y educación eso es lo que querés ah no lo entendí listo un político que también a la cabeza estaba tuve una reunión con él le expliqué le digo si querés lo debatimos en la televisión pues te voy a decir esto que vos querés que se saque de salud y educación para que te financie a vos tenía negocios ¿eh? supermercados centros comerciales eso es lo que querés lo voy a decir en la televisión con vos ahí a ver qué me vas a decir no, no, no entendí estoy de acuerdo pero te voy a hacer bolsa hasta que se vote y vamos a votar a favor del fondo votaron a favor del fondo pero entre tanto eran ¿por qué? porque yo hago política ¿eh? ¿qué quiero decir con esto? el que promueve que las obras grandes no las haga lepre con esos fondos con todos los controles que tiene encima el lepre todos los controles que tiene no hay organismo más controlado en la provincia que el lepre tiene tribunal de cuentas legislatura tiene los fideicomisos del banco nación que nos controlan no hay organismo más controlado y tiene absolutamente todas las cuentas aprobadas esa historia que armaron en el 2016 todo mentira todo mentira fue demostrado están los números del expediente yo porque soy buena gente no salí por la cabeza de alguno ¿eh? ustedes deben acordarse el hecho ¿eh? entonces vuelven a traer lo ahora algún qué raro lo vuelven a traer y está todo aprobado y el que ha escrito las cuentas sabe que está todo aprobado ¿cierto? sabe que los cargos del lepre no se cubren por pertenencia política más allá de la que uno pueda tener uno tiene que estar calificado para entrar a un cargo del lepre ¿eh? y tampoco se discrimina por nacionalidad por país de origen porque la constitución de la provincia prevé que aún el gobernador podría ser argentino naturalizado con ejercicio de la de la ciudadanía de 10 años alguno que tiene 20, 30, 40 como otro otro que yo conozco bien este pasa perfectamente eso ¿cierto? tiene que ser calificado nada más pues es posible que tengan militancia yo también la tengo si todos la conocen ¿cierto? pero no es por eso que está uno ¿eh? uno puede tener militancia si está calificado podrá acceder si no está calificado y puede no tener ninguna militancia como otros directores que yo tengo el lepre cero militancia son cero a la izquierda en política ¿eh? pero son calificados ¿eh? son doctorados este, el otro este es un concurso donde se califica ¿eh? yo tengo título de ingeniero electromecánico medalla de oro Universidad Nacional de Cuyo ¿eh? doctor medalla Borchers en Alemania en Alemania Federal ¿eh? ¿eh? investigador del CONICET con licencia por supuesto ¿eh? no investigador de categoría baja investigador principal del CONICET ¿eh? este convencional constituyente no quiero yo no me gusta hablar de mí pero en el año 96 a mí me calificaron internacionalmente como entre los 20 primeros en la especialidad en el mundo entonces a mí que no me vengan a decir que tengo que tener militancia la tengo pero no es ese el motivo por el que estoy ahí ¿cierto? y lo mismo los otros directores ¿eh? entonces hay que ubicarse finalmente la provincia de San Juan además de la tarifa social ha exceptuado ingresos brutos a todos los usuarios hasta mil kilovatts hora por bimestre hemos exceptuado por la provincia obviamente de pagar fondo piede y fondo línea a usuarios hasta mil kilovatts hora por bimestre y la mayoría de los municipios yo creo que todos la verdad que no sé no tengo en mente que alguno no hubiera querido hacerlo también han eximido a todos los usuarios de la contribución municipal por uso del espacio aéreo y si no me equivoco por la tasa municipal la tasa de alumbrado también a los usuarios hasta mil kilovatts hora por bimestre o sea hay un esfuerzo de la provincia hay un esfuerzo de todos porque corresponde pregúntale lo que quiere yo todo lo voy a hablar no, por allí lo que no le queda claro a la población es hasta cuándo estos fondos van a seguir digamos en la factura estos fondos eso tiene una fecha de digamos límite estos fondos miren hoy estamos luchando para terminar dos obras muy importantes que son la línea San Juan Rodeo de 500 kilovolts estamos haciendo la línea y una parte de la estación en Rodeo estamos construyendo una estación provincial ahí en Bauchaceta que está casi terminada una ampliación de la ET Nueva San Juan La Grande eso está en ejecución ¿cuánto tenemos de avance visto en conjunto 60% de avance eso todavía nos va a llevar casi seguro una gran parte del año 2020 tenemos que completar la estación de 500 en Rodeo y la gente dirá ¿para qué? ¿para qué sirve eso? eso sirve para que podamos evacuar la generación fotovoltaica de la precordillera de los antes la generación fotovoltaica que está es un plan de la provincia de San Juan que con el tiempo va a empujar los precios de la energía en el mercado eléctrico mayorista hacia abajo lo tiene que hacer ese es el objetivo en un futuro en algún momento se conectarán algunas mineras también seguro hoy la minería que no está conectada ¿quiénes están conectados? Gaspozo que puso 14 millones de dólares para obras de esas de la línea Caligasta-Rodeo 14 millones de dólares de los esa fue costó debe haber costado 70 millones 65 no recuerdo bien pero 14 los puso Gaspozo puso 25 millones 24 y monedas de dólares Gualcamayo para conectarse con la línea que fue hasta Gualcamayo pero pasó por Huaco y después de Huaco y la estación de Huaco también la hizo después hicimos la línea a Valle Fértil por ahí por la ruta 150 eso se hizo con Fontopiede para la estación de 500 esa estación costó redondeando 75 millones de dólares de los 75 millones de dólares la mitad lo puso Barrick Barrick no está conectado a ningún lado en el sistema eléctrico argentino Veladero se alimenta con grupos electrógenos por eso van cabiones con combustible todo el tiempo 37 millones y medio puso ahí para la línea San Juan Rodeo 500 línea que está haciéndose y la estación terminada van a costar 135 millones de dólares la línea solo 85 con una parte de la estación la terminación de la estación cerca de 50 135 millones de esos 135 millones Barrick va a terminar poniendo 54 millones de dólares entonces no es que la gente es la que pone todo con estos fondos traccionamos recursos de la minería y recursos de la nación para la línea Rodeo Calingasta la nación puso el 49% para la estación que costó 75 millones de los cuales puso 37 y medio 37 y medio Barrick el 49% lo puso la nación ¿eh? ¿cómo se tracciona eso? podemos poner esto ustedes ponen esto adelante es decir que ¿dónde ha puesto? ¿dónde ha ido la plata que ha puesto la gente? ha ido a las estaciones y las líneas de 132 que están rodeando San Juan para que cuando falla por un lado se abastezca por el otro fundamentalmente está ahí el dinero ¿bien? bien a ver la la respuesta hoy tienen vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020 y vamos a gestionar la prórroga por lo menos por 5 años más porque hay obras que hay que hacer que nos van a llevar seguramente 5 años bien la última doctor queremos saber bueno ya estamos con altas temperaturas usted recién habló de los aires ¿qué va a pasar con todo el sistema? ¿está preparado para un alto consumo que se puede esperar por las altas temperaturas? el sistema eléctrico de San Juan está preparado para grandes demandas hoy hay algún par de zonas con algunos problemas pero es un muy poderoso sistema eléctrico que puede hacer frente a demandas muy grandes hoy en el futuro ¿qué hace falta hacer? que Energía San Juan cumpla con las obligaciones que tiene de hacer las obras de redes menores redes de baja tensión algunas redes de media tensión pero toda la inversión pesada está hecha obviamente Energía San Juan no cobra por la inversión pesada que ha hecho que hemos hecho cobra por lo que hacen ellos en la base capital ¿está bien? es una red muy poderosa la de San Juan y tenemos que exigirle y estamos haciendo eso siempre con el mecanismo de multas que es doloroso pero que hay que aplicarlo cuando hay algún problema de calidad no sé si ustedes se enteraron pero el fin de semana ha habido una falla muy importante en el sistema eléctrico de San Juan en la estación transformadora Poirredón que es una de 132 kilovolts que está en Rivadavia en Poirredón entre la Rivadavia y la Prida ahí la ciudad no se ve porque es todo un edificio ha explotado un interruptor de 132 kilovolts los interruptores son aparatos bien complejos o sea cuando hay una falla un cortocircuito con un flujo de corriente impresionante tienen que poder abrir este explotado sin necesidad de ir a abrir ¿cuándo pasa eso? pasa cuando hay un problema de un calentamiento progresivo ¿han visto que cuando uno tiene un chispazo en algún lado uno ve y dice hay un ruidito de una chispita que se yo y de repente ¡pum! este por falta de mantenimiento seguramente en los polos hay falta de mantenimiento y hay alguna corriente que está haciendo el cortocircuito claro que está una corriente que va produciendo un calentamiento localizado si ese calentamiento localizado aumenta mucho revienta entonces ese tema va a ser un tema delicado para energía de San Juan porque eso en principio a priori yo podría decir estoy diciendo todo condicional podría decir que es falta de mantenimiento pero el sistema en general está muy bien está muy bien tiene algunos temas en el sur en Sarmiento con industrias caleras que se han instalado o sea hay mucha carga nueva que bueno hay que ver cómo resolver Jorge la última para mí ¿sabe usted si las empresas distribuidoras tienen planes de pago para aquella gente que ha perdido justamente el medidor que le han retirado el medidor de las viviendas? es muy poca gente la que llega a la situación del retiro del medidor ¿cierto? en la provincia de San Juan el retiro del medidor hace mucho se ha incrementado un poco últimamente pero hace mucho es una media de 450 medidores por mes era un poco menos menos de 400 ahora está yendo un poco para arriba seguramente va a llegar a 500 cuando uno lo mira como estadística es muy poco pero para la gente afectada es un problema ¿cierto? no hay instrumentado un plan de pagos pero si lo solicitan en el EPRE el EPRE puede obligar a un plan de pago el tema es que hay gente que ¿cuándo le sacan el medidor? no pagó una factura no pagó una segunda no primero le suspenden el servicio si va y paga se lo vuelven a conectar cuando pasa un tiempo que no paga a pesar de la suspensión del servicio ahí recién le sacan el medidor o sea pero hay 450 usuarios en el mes que pueden ser los mismos que se van corriendo que siguen con el medidor retirado no es que sean nuevos usuarios pueden ser los mismos algunos entraron otros quedaron sin medidor pero es posible eso si el usuario lo solicita seguramente va a ser posible eso es un tema que llega a la situación que le sacaron el medidor y debe 20 mil pesos es un tema el pago es un problema el problema el problema radica en realidad en que para algunos aún una tarifa una factura de 3 mil de 2 mil pesos es difícil de pagar cierto y en el fondo el problema está en que hay gente que tiene ingresos muy pequeños o está sin trabajo vayan y recorran un poco el campo aquí en Mendoza en cualquier lado van a ver que hay mucha gente que está sin trabajo y la que tiene trabajo tiene un trabajo precario porque también los productores primarios están con problemas están con problemas cierto entonces un poquito para ir zapando nada más doctor la nueva audiencia para aquí para San Juan para la cuando cuando estiman ustedes que la van a esperar esperar por allí alguna definición nacional o no influiría eso no influye pero posiblemente esperemos una definición nacional a ver si viene algún alivio por ahí que se yo pero en realidad es independiente cierto y estamos hablando de un cambio pequeño muy pequeño bien un poco esa es la situación ya quedaría por allí para la audiencia sobre el fin de año sobre el fin de año seguramente genial bueno le agradecemos muchísimo por la visita muchas gracias a ustedes que tenga una buena jornada gracias nos vamos una pausa y ya continuamos en el diario 35 creo que estoy en código y ya continuamos en el diario 35 y ya continuamos Gracias.